Bueno, ya, señor Paco Bondis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Le decía, es sobre el aeropuerto, ¿eh? No se la pierdan la encuesta que trae hoy, parametría. Oye, a ver, decía yo hace rato muy rápidamente, Paco, nada más. Digo, sé que es lógico, pero digamos, ¿cómo leerlo? Hay una cobertura que casi dobla a Andrés Manuel López Obrador al presidente hoy en los medios. Pero la pregunta es, ¿esa cobertura es tan distinta de hace seis meses o es una cobertura que viene siendo sistemática porque Andrés Manuel López Obrador es la agenda? Yo creo que esa es la diferencia, que antes había, tenía competencia en términos noticiosos o en lo que estaba pasando en la agenda pública. Como dices hoy, creo que ahora él es la agenda, él gobierna es la agenda. Y antes tenías, hace seis meses eran candidatos, propuestas, estaba disperso el foco de la cobertura noticiosa. Yo creo que ahora todos esos, digamos, esas otras noticias simplemente ya no están, incluida la del propio gobierno. Oye, y la otra pregunta que te hago, ¿viste lo del sábado? Sí, interesante, ¿no? Pues este, la nueva realidad. Lo del sábado y los días subsecuentes, ¿no? Ayer a mí no me gustó nada, nada. Mire, yo creo que para el público en general, el señor no promedio, no es novedad este tipo de comportamientos. Digo, venimos de casos extremos como una obra teatral con alguien con una máscara. O sea, hemos visto cosas así, ¿no? Creo que ahorita lo que es inusual, novedoso, o yo creo que, pues en estos términos de tener información política, pero tener también la sofisticación política para entenderlo, lo que va a tomar tiempo a entender es cómo dentro de un mismo partido, o que en realidad es un movimiento, porque es una arena, hay varias fuerzas políticas o hay varias actitudes, en este caso, que compiten entre sí y que no es muy homogéneo. Porque creo que eso es, respecto a un evento dentro del Congreso, eso puede ser la diferencia. Dos miembros de un mismo partido disputándose la tribuna y el micrófono. Creo que eso, si lo pones, esa es la diferencia. Porque tomar tribuna ya, esto es un deporte, ya es un deporte nacional. Eso ya no es lo verdad. Pero que te pase dentro de tu misma bancada, creo que es lo que toma por sorpresa. Y hemos visto estos días a un muy sensato martíbal 13. Yo creo que desde hace tiempo. Sí, ¿verdad? Desde el procedimiento de la candidatura, yo creo que desde que fue líder del partido, yo creo que él ha sido ya bastante institucional. Pero es interesante cómo ahora las prácticas que pueden haber sido en algún momento de la oposición, criticados, pues ahora se están revirtiendo, ¿no? No, no, bueno, de ayer ahorita yo decía la frase de Mario Delgado que dice, yo por la puerta y yo entro solitos. No, no, no. No, y el otro, nos salió baratísimo. No, 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 no dices, por Dios. Pero ahora, si ves, digamos, de otra manera o si lo quieres, ¿cómo lo vive el público? Sí, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo ve la gente? El problema con los partidos políticos como marcas, ¿no?, llamado por la mercadotecnia o como representaciones políticas, en buena medida responden su crisis a esto. Porque si te puedes ir de una bancada a otra sin mayor explicación, entonces políticamente qué representabas y qué pasas a representar. ¿Qué pasa a representar ahora? Entonces todo, y de ahí también eso es parte de lo que nos pasó en esta elección, que el ciudadano está buscando otros códigos que ya no es lo que tú representas, sino quién eres. ¿Quién eres? Claro. Y ahí está. Y ahí está, y de ahí que ahora todo el tema de candidatos sea infinitamente más importante para explicar la variable electoral que el partido que representas. Porque después de que hay personas que se han cambiado tres veces de partido, pues entonces ya se representa a sí mismo el político o el legislador, y eso es lo que está viendo la gente, ¿no? A ver, ¿qué es el aeropuerto, no? Depende. A ver, está buena, está muy buena. De hecho, me permití en un título de artículo... Sí, el del viernes. Este, retomar, no, el que viene de esto. Ah, sí, el de este. Retomar una frase tuya que es la consulta de la consulta. La consulta de la consulta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es básicamente, la gente quiere que se le pregunte o no. Digo, es casi... Y no nada más para esta política pública, prácticamente para cualquier... Está muy buena esta pregunta. Es que es la que hemos estado en la mesa todo el tiempo, ¿no? A ver. Sí, entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Tenemos una democracia representativa, tenemos gente que votamos cada tres o seis años, y en principio toma mejor decisión que nosotros. Algunas decisiones las debemos consultar directamente con el ciudadano. ¿Qué dice el ciudadano? Respecto a este tema, considera que la decisión de sí seguir o cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es una decisión que solo debe tomar el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asesorándose con expertos del tema, que debe tomar todos los mexicanos a través de una consulta. ¿Tienes razón López Obrador? Tiene una consulta, y lo puedes poner en cualquier tema, ¿no? Esto no debería sorprendernos. Sí. Niveles de 75%, y ve, incluso entre... Hicimos una división ahí para ver si había alguna diferencia. Esa es la que me parece muy padre de esta encuesta. Pero tres de cada cuatro dicen, sí, por favor, pregúntenos, ¿no? Entonces, el mecanismo está aprobado, para quien tuviera alguna pregunta, si... O duda. O duda, ¿no? Siguiente gráfico, que es básicamente niveles de conocimiento. Obviamente, van cambiando en el espectro, como dices, noticioso, pero tenemos niveles de conocimiento de 71%, 90% y 82%. Ya, fíjate, ya desde octubre del 15 ya 71% sabe esta discusión. En abril del 18, durante la elección, como bien sabemos, también fue un tema muy polémico. Y ahora, 82%. No ha cambiado, o bueno, están muy altos los niveles de información. Primera pregunta básica, ¿quiere la gente o no el aeropuerto? Y esta también la tenemos en serie. Como verás, este sin información, no te doy otras opciones, no te doy nada de información. Esto es lo que hace que cambie un poco lo que llamamos el framing o el encuadre de la pregunta. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? De acuerdo, 48%, abril del 18, agosto, 50, no ha cambiado. Prácticamente, pero si ves el desacuerdo, pues dirías que también puede pasar por polémico. Porque 32% está en desacuerdo y 39% este sí creció. Es decir, crecen, se radicalizan un poco las dos posiciones, pero no deja de ser la posición de acuerdo de alrededor de 10 puntos. Y ahí sí es el discurso del Ops Obrador, ¿no? Sí, yo creo que es, pero fíjate, de 32 sume a 37. 7 puntos. Así es, ¿no? Hay ya un crecimiento de la, digamos, de la posición, porque no sabe, baja de 12 a 7. Claro, quiere decir que está... Que la gente cada vez está teniendo más posición. Ahora, esto es planteada la pregunta, así de simple, está de acuerdo o en desacuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto. Siguiente pregunta. A ver. ¿Es la misma? Es la... ¿No? Sí, 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 es, es, sí, sí, pasamos a la siguiente. Sí, ahora, ahora sí, estamos. Si el día de hoy se realizara. Si el día de hoy se realizara una consulta sobre el nuevo aeropuerto del Ciudad de México, ¿cuál de las siguientes opciones escogería? Aquí ya te doy información, aquí no te digo si estás de acuerdo en el aeropuerto. Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto tal y como se diseñó originalmente, seguir con la construcción del nuevo aeropuerto, pero reduciendo los costos, o mantener el aeropuerto actual y mejorar y adecuar la base militar de Santa Lucía para que se puedan usar para vuelos comerciales. ¿Cómo es esto? ¿No quiere la gente el aeropuerto? Es decir, aquí es donde entran las complejidades de la opinión pública. Sí. Depende a quién le preguntes, cuándo le preguntes, y en qué términos pones, en qué términos pones. Sí. Y ya lo hemos visto con otras decisiones que se han tomado, pero yo creo que esto es lo relevante del tema. ¿Cómo se va a plantear la pregunta? ¿Cuáles son las opciones a decidir? Sí. ¿Es simplemente se construye o no se construye? ¿O tenemos alternativas sobre...? Porque todo esto se ha planteado. Sí. O sea, se ha planteado que se siga, no, bueno, espérame, hay que bajar los costos, o no. Nos quedamos con el aeropuerto de Santa Lucía, con el que tenemos, el de Santa Lucía. Y ya no le gastemos. Bueno, sí le gastamos, pero... Y ahí entran toda una cantidad de consideraciones teóricas, ¿no? Hay toda una teoría de la democracia deliberativa, que dice que todos los ciudadanos, si tuviéramos suficiente información y discutiéramos los temas, llegaremos a posiciones de consenso, y dependiendo de la información que se nos dé, podríamos tomar mejores decisiones públicas. Esta puede ser una forma de ver el tema. Sobre esta no tenemos seguimiento, porque estas posiciones no estaban tan claras. A ver, para cerrar que se nos ha acabado el tiempo, Paco. Finalmente, la construcción del nuevo aeropuerto es una obra que el país necesita, es una obra que solo necesita la Ciudad de México, o es una obra innecesaria. Algo de polémica aquí nuevamente. Entre es una obra que el país necesita, o es una obra innecesaria, si ves, 40, 44... Usuarios de avión. Usuarios de avión, ¿no? Sí. Fíjate. Híjole. Pues, ¿qué? Estos usuarios de avión del 44, ¿qué han de... Es decir, se cierra un poco más la posición. No, esto es otra consideración dentro de la discusión. Pero creo que yo me quedaría con las dos primeras preguntas, que serían, ¿estás de acuerdo o desacuerdo? O, este, depende de todas estas condiciones, ¿qué prefieres? Y, pues, parece que la idea de que se quedara el actual con Santa Lucía es una consideración para... Salud para el ciudadano. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Adelante. Adelante.